Tenemos nuevo campeón de la Liga Latinoamericana, ¿verdad Jay Jay? Enésima mes. Tranqui. Es que es como fin, fin, fin. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te siento? No salió. Todavía no se iba a salir. ¿Iba yo? O sea, tres minutos peleándome. El mismo plugo y ahí se plugó como tres veces. Plugo, 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 plugo. Creo que se tropezó con un mía Tori... ¿Toluki? No sé qué. Esa más... ¿No? No, no quiero saber. Eso sonó muy disparejo, entonces no quiero saber. Lo escuché desfasad... O sea, yo lo escuché parejo. Desfasadísimo. Yo lo escuché... Tú no venía en el contrato. ¿Quién te manda a estar calvo? ¡Mi familia! Yo no pedí ser calvo. Hemos terminado la primera fase de la etapa de grupos con algunos resultados. Un poco... No me acuerdo que iba a ser. Estar comienza a... 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 Me trabé. Duro, es que al fin salió a renunciar. No puedo. Lo siento. Deja... Deja respirar un poquito. Dame un segundo. Deja respirar un poquito. All nice. Hoy es de esos días que no me tolera a mí. All nice. En el momento en el que más le guste dije, momento atravesado. Tuvo la ventaja absoluta. Aparte de esto... Eh... Budo... ... ... Tuvías de... ¿ tes cuitas? T浜epis... R fibras... Cu應該 de dentro. Tentoff. Somos tiros... a손etas... ¡Gracias!